Y estamos ya de nuevo aquí en DGSTV, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Decía César, fieles hasta el final, muchas gracias por acompañarnos hasta estas horas, sabemos que en un ratitito ya se nos va en el turno matutino y bueno, queremos antes de que se vayan, que ustedes escuchen a Ena Carolina, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, nuevamente aquí con ustedes. ¿Tu micro está apagado? ¿Ahora sí? Accidentes técnicos. Así es. Muy bien, pues bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente. Mujeres, cabello de estrellas, esta serie, pues para conmemorar el mes de la mujer. Así es, que decíamos que ya no es solo un día, sino es todo un mes, el mes de marzo. Todos los días, todos los días, porque mamás, hermanas, maestras, amigas, todos los días vamos a encontrar. Hijas. Hijas, amigas, eso. Amigas, amores, bueno, de todo, y las mujeres estamos, somos el ajonjolí de todos los moles, ¿Cierto o no? Por fortuna, así es, con nuestra fuerza femenina, decíamos la vez pasada. Y decíamos que no es competencia, ¿verdad? Claro. Ese es ser complementarios con los hombres, encontrar el justo medio de las relaciones. Sí, y además de irnos encontrando a nosotras mismas, que viene muy bien al caso en el tema de la violencia. Así es. Hoy vamos a hablar sobre violencia de género. Así es. Sí, la vez pasada hablamos del tema del trabajo y tomamos en cuenta dos cosas que son muy importantes en el trabajo, como en la sociedad mercantil, la sociedad del dinero, lo más importante es aquello que se cambia por un valor de dinero y como las mujeres dedicamos mucha parte de nuestra vida a un trabajo que no se remunera. Y en eso damos, pues, mucho de nuestro tiempo, un tiempo que no se contabiliza, que no se le pone un valor en signos de pesos y además que tiene que ver con el cuidado para la sociedad. Y muchas veces en esto que no valoramos del tiempo que las mujeres entregamos para que la sociedad viva, sobreviva a veces, hay mucho de violencia. Es importante por eso tomar en cuenta que la violencia no es algo natural, no es algo que tenga que suceder, lo hemos visto ahora ya con, por fortuna, con niñas, niños y adolescentes con esto del bullying, del que se habla ahora mucho. Y bueno, las mujeres también no tenemos por qué vivir nunca ninguna condición, ni ningún momento, ni ninguna situación de violencia. Ena, sin que esto sea un análisis especializado, ¿no? ¿Por qué sufrimos violencia las mujeres? ¿Cuáles son nuestras características que hacen que seamos vulnerables a estas situaciones? Bueno, imagínate, si vivimos en una sociedad donde las mujeres, donde nos han colocado desde que nacimos por tener vagina y en el lugar de los de color rosa y desde ahí hacen una división tajante en los roles que vivimos con relación a los hombres y nos dedicamos al servicio y al cuidado con un tiempo no valorado, pues entonces las mujeres no somos valoradas. Yo creo que el tema principal por el cual vivimos violencia es por eso, porque nosotras mismas tampoco nos valoramos desde toda esta entrega que damos en una sociedad que no valora un tiempo importante para nuestro cuidado. Decíamos la vez pasada que los lugares que más rechazamos de la casa y que son muy importantes son el baño y la cocina y es el lugar donde nos limpiamos, donde desalojamos cosas importantes de nuestro cuerpo y en otro lugar es donde nos alimentamos y ahí pasamos gran tiempo las mujeres en trabajos que se ven de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta clase. Entonces, pues quien lo desarrolla tampoco valemos y eso es mucha violencia. Y a veces, y cuesta trabajo, duele trabajo decir, duele decirlo, hay violencia fomentada por las mismas mujeres, cuando no asumimos esta importancia que nosotros tenemos cuando educamos, por ejemplo, a machos con estos valores de discriminación de género. Sí, aquí hay una cosa importante, el feminismo que decíamos la vez pasada ha estudiado, analizado, ha luchado por tratar de entender más esta realidad que vivimos las mujeres desde el gusto y las ganas de no querer seguir viviendo con violencia y buscando que nuestro cuerpo y nuestra vida y la energía que damos a la sociedad sea valorada, tiene dos conceptos que son muy importantes, que es el concepto de misoginia y el concepto de patriarcado. Como en una sociedad patriarcal, una sociedad que es elitista, una sociedad piramidal, una sociedad jerarquizada, hay un odio a las mujeres por el hecho de ser mujeres, entonces es, hay esa vieja, hay, no sirves para nada, hay, claro, porque lo que hacemos no sirve para nada y además hay una doble moral respecto a la sexualidad y una cosa que es muy importante, que podríamos hablar con la mayoría de las personas y desde esta doble moral seguramente nos dirían que lo que más vale en la vida es una mujer porque es la que da vida, porque gracias a ella hay humanidad, porque en nuestro cuerpo se gesta la vida y entonces colocan en un nicho, de una manera también subjetiva a su mamá y a la Virgen de Guadalupe, en el caso de México, seguramente en otros países era otra, pero en el caso de México es la guadalupana y eso hace que se vea tan arriba y tan subjetivo que no se concreta en la vida real y en la vida real pues no somos valoradas, hay una como subvaloración de esto que está muy en una ilusión y en los hechos en la vida cotidiana no se valora que alguien, decíamos la vez pasada, haga unos chiles rellenos deliciosos que le dedicaron para poder capear el huevo, limpiar esos chiles y los a comprar al mercado y que sean unos ricos chiles rellenos, pues le dedicó por lo menos dos horas de su vida y entonces esa es una vieja con trímonos totalmente despectivos que no sirve para nada y pues desde ahí las mismas mujeres vamos creando ese discurso y la misoginia, este odio hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres se permea a todas las personas, hombres y mujeres, entonces entra el tuétano en nuestros huesos y nosotras vamos reproduciendo efectivamente somos reproductoras de esta misoginia, no culpables, sí reproductoras, así es, si no tomamos conciencia, por eso es importante hablar de estos temas. De eso se trata y precisamente por eso aquí en DGSTV queremos que nuestras maestras, nuestras niñas, nuestro personal entre en estas actividades de reflexión de su condición y de la conciencia que son, del valor que tenemos como mujeres. Claro y ahí es una cosa muy linda en los cuentos que por fortuna podemos unir esta arte de los cuentos, de la narración oral con la reflexión de lo que significa ser mujer, de lo que significa en esta sociedad, de lo que significa la forma en cómo nos relacionamos desde la misoginia y el machismo y desde la violencia y hay un cuento que es muy bueno y que yo quiero compartirlo con ustedes, los cuentos tienen la fortuna de que siempre podemos cambiar el final, lo decíamos el año pasado cuando yo estuve aquí, si alguna lo recordándolo, los cuentos siempre podemos cambiar el final, siempre nos podemos contar nuestro propio cuento de la vida, de qué significa ser mujeres, recapacitar sobre él, reflexionarlo y siempre ajustarlo y cambiar el final y proyectar nuestra vida desde otro lado y este cuento es barba azul, cuenta la amiga de mi amiga de mi tía que esta historia que les voy a contar fue cierta porque ella fue al lugar de las altas montañas, visitó un convento que es el de las monjas blancas y ahí conoció en el centro, en el jardín, el nicho donde está la prueba de la existencia de barba azul, una barba azul, azul añil, tan azul como un agujero oscuro en la noche, barba azul era un hombre que quiso ser un sabio y no pudo, quiso ser un gran mago y no pudo, quiso ser un gran líder y tampoco pudo y ante esa frustración y esta incapacidad de poder ser lo grande que era, como él creía, como era su cuerpo alto, gordo y con una presencia además que imponía a quien lo veía, con esta barba que le colgaba en el pecho, se dedicó entonces a otra afición las mujeres, en la comarca donde vivía todo mundo sabía que barba azul se había casado varias veces, todo mundo decía por ahí que después no se había vuelto a saber nada de sus mujeres, la gente se olvidaba y después venía otra boda, venía otra fiesta, venía otro banquete y barba azul se casaba y después esa mujer desaparecía. Un día, desde este olvido que había en la sociedad, barba azul vio, conoció a una viuda que tenía tres hijas y empezó a tratar de cortejarlas, algo recordaba a aquella viuda de lo que se decía de barba azul y no le gustaba mucho esa presencia, esa barba, ese reflejo que él daba cuando lo veía, así es que no le permitió conocer a sus hijas y barba azul insistió y insistió hasta que un día simplemente le dijo a la viuda que los invitaba a ella y a sus tres hijas a dar un paseo y bueno entonces la señora pensó que no había ningún problema con eso, fueron al paseo y aquella mañana en que iban a pasear al bosque, barba azul llegó con una carroza hermosa, dorada, con unos caballos blancos que iban adornados con plumas, cascabeles y listones y bueno se encantaron aquellas mujeres de su vida aquel elegante vehículo, después pasearon por el bosque, vieron como la servidumbre de barba azul cazaba venados, recorrieron los campos hasta que llegaron a un claro junto al río, después pusieron un banquete con quesos, panes, dulces, frutas, vino, la carne de venado que habían cazado y ahí barba azul les contó algunas historias, les habló de las hadas como aparecían en la noche, en el río, de como los duendes vivían entre los árboles y después de estas historias y cuando terminó este paseo, al llegar a la casa, la viuda y sus tres hijas pensaron, mira este barba azul realmente no es tan mala persona, pasó el tiempo y barba azul con esta puerta abierta empezó a visitar frecuentemente la casa de la viuda y sus tres hijas, las dos más grandes algo sospechaban, así es que no hacía mucho caso a barba azul y sus visitas, pero la más pequeña estaba fascinada y cada vez que barba azul llegaba le pedía otra historia que le contara, pues barba azul le contaba una y otra historia de hadas, duendes, bosques, dragones, cuevas, hasta que una mañana pidió su mano y la viuda contenta con las visitas de barba azul y su amistad con su hija, concedió que se casara con ella, hubo banquete, fiesta, boda y barba azul llevó a su joven esposa hasta su castillo, que era un castillo enorme, con tres plazas, en cada plaza había un jardín y en ese jardín había una gran jaula llena de pájaros, los días pasaban y no le daba el tiempo a la joven esposa de barba azul para visitar todo aquel hermoso y gran castillo, y mientras ella paseaba, comía, disfrutaba del lugar, barba azul una mañana, le dijo que salía de viaje, que regresaría pronto, que podía divertirse en el castillo, que ya había conocido una parte, que podía invitar a sus hermanas, recorrer los distintos salones, le entregó un llavero con muchas llaves y sólo le indicó que le pedía que no tocara una llave, la más pequeña que estaba incrustada con piedras preciosas. La joven esposa aceptó, el llavero, claro que invitó a sus hermanas, recurrieron las tres plantas del castillo y curiosas fueron probando en cada puerta de cada alcoba aquella pequeña llave y en ninguna de las cerraduras se embonaba. Pero bueno, visitaron el cuarto, la alcoba de los vestidos, después la de los espejos, la de las joyas con los tesoros del castillo, y iban recorriendo y recorriendo hasta que llegaron a la última plaza, al sótano, y se dieron cuenta que ahí no había ninguna puerta. Dieron la vuelta y al dar la vuelta oyeron un pequeño criss criss, 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 criss. Boletearon en un rincón y ahí había una pequeña puerta. Se acercaron, metieron la llave y la llave embonó. Abrieron la puerta, todo estaba oscuro. Fueron por una vela y al entrar tomadas del amado, iluminar la sala aquella en aquel cuarto, en la última plaza del castillo, se dieron cuenta que ¡oh! Ahí estaban colgados los cuerpos de las exesposas de Barba Azul. Asustadas salieron corriendo, después la joven esposa tomó la ave pequeña y se dio cuenta que la llave sangraba. Trató de limpiarla y la llave seguía sangrando. Así es que la escondió en una pequeña caja arriba de uno de sus armarios en su habitación. Al otro día, llegó Barba Azul, le preguntó a su esposa por el llavero y cuando se dio cuenta que la llave no estaba, la tomó de los cabellos y la puso en el piso. Boleteó en la alcoba donde estaban y se dio cuenta que del armario salía un pequeño hilito de sangre y le dijo ¡oh! ¡me has engañado! Ahí está la llave, me desobedeciste, vas a morir igual que las otras. En ese momento la joven esposa le rogó, le pidió que por favor le permitiera despedirse, encomendarse al cielo. Él aceptó, se quedó rezando en su alcoba y mientras le pidió a sus hermanas que mandaran a los pájaros parlantes a pedir ayuda. Hermanas, hermanas, les dijo, ¿viene alguien en nuestra ayuda? La ayuda tardó en llegar. Finalmente, unos caballeros entraron por la puerta del castillo y cuando ya van subiendo las escaleras, barba azul, enojado, furioso porque la mujer no salía de la alcoba, entró, abrió la puerta y con una espada se acercó a su joven esposa, que se puso de pie, tomó fuerza y le arrancó la espada y en ese momento ¡pua! le cortó la cabeza. Yo esa historia sé que fue cierta porque me la contó la amiga de la amiga de mi tía, que en una ocasión visitó el país de las altas montañas y el convento de las monjas blancas y ahí vio la prueba de la existencia de barba azul, una barba, barba azul, azul añil, tan azul como en un agujero oscuro en la noche. Bravo, qué historia, qué historia, la verdad es que nos tienes aquí esperando a ver qué es bien, pero además, oye, cuántas cosas podemos derivar de este cuento. Por ejemplo, Susi, a ti qué pasa cuando lo escuchaste. Este asunto de castigar a la mujer por cómo es, ¿no? Sabemos que las mujeres somos curiosas y precisamente cuando nos dicen esto, esto, ¿no? Es cuando más curiosidad nos da. Pero es una característica, bueno, solo de las mujeres, ¿no? En general del ser humano. Es la trampa en el cuento para poder castigarla. Qué bueno que lo mencionas, Susi, porque aquí hay muchas creencias y yo creo que en las creencias es importante ver que curiosos somos los seres humanos. Y que usa este recurso barba azul con las mujeres desde algo que nos han estigmatizado, como si solamente fuéramos curiosas. Tú misma lo dices, ¿no? Todas las personas somos curiosos. Y esta trampa nos puede suceder a todas las personas. Claro, claro. Esa es una. La otra es que esta llave, que es un misterio en el cuento, es también al mismo tiempo que le permite que la joven hace que, le permite a Barba Azul hacer, meter esta trampa, también le permite a la joven y a sus hermanas entrar y conocer esta puerta de los secretos. Fíjate, Susi, era algo que todo mundo sabía. Claro. Que él se había casado varias veces. Y no sabían dónde estaban las esposas. Así es. Y además, nadie lo decía, se olvidaban y después de que se olvidaban, pues seguía la siguiente. Es como, las mujeres se nos olvida y no preguntamos, bueno, eres divorciado. ¿Y qué fue lo que hizo que te divorciaras? ¿Qué pasó con tu primera mujer? Así es. O la segunda o la tercera. Así tienes este señor en esa relación. ¿Qué historia tiene? Pero mira, me regreso un poco antes a esta parte de lo lindo que era Barba Azul cuando estaba cortejando a las chicas, ¿no? Porque las mujeres esperamos un príncipe azul. Crecemos y la educación nos trae siempre esta idea de que va a llegar el hombre perfecto para nosotras. Y entonces queremos encontrar al hombre guapo, estable económicamente, amable, amoroso, cariñoso. Y los hombres juegan muchas veces ese papel, ¿no? En la conquista. Pero después, aguas, ¿no? Porque en muchas ocasiones se vuelven violentos, se vuelven todo lo contrario del príncipe azul, ¿no? Claro, y entonces decimos, nos engañaron, que esta idea desde la misoginia está muy alimentada. Es una ilusión. Una de los seres humanos, a veces vivimos de muchísimas ilusiones, que, bueno, es bonito soñar, nada más que no siempre. Y creer, además, que si él tiene un pasado, una situación difícil, yo, mujer, lo voy a cambiar. Va a ser diferente. Y entonces conmigo va a ser distinto. Y si su mujer era mala, 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 yo voy a ser buena, buena. Es que era incomprendido por eso. Claro, claro, claro. Es que ella no lo comprendía. Claro, y sin pensar y reflexionar que alguien que está echando la culpa a otra persona de su vida, pues es alguien que no está asumiendo ni se está responsabilizando de su propia historia, de su experiencia, que también puede transformar, nada más que no se está responsabilizando. Por supuesto. Exacto. Entonces, mala señal, mala señal. Pero además, es que te digo, tantas cosas que podemos encontrar en tu historia. Este asunto de las esposas, o sea, había violencia, se sabía de la violencia y nada se hacía, ¿no? Sí, ahí viene el tema de la seducción, que es todo un tema. Que es, también tiene lo suyo la seducción y tiene su parte lúdica, que es linda, es hermosa. Nada más el problema es cuando todo el tiempo hay seducción. Entonces, desde la lisonja, desde esta carroza que llega con las plumas, desde este paseo, pues de repente, pues puede ser una linda cena con un hermoso carro que le prestó a nuestro galán, quién sabe quién, quién sabe dónde sacó el dinero y después sorpresa. No sé dónde salió. Sí, yo ayer comía, antes cenaba con unas amigas y llegó otra amiga de una de ellas y comentaba cómo le había plantado un turco y el turco lo había conocido aquí en México, vendía alfombras y después ella había ido al viaje a Turquía y pues él ya nunca llegó al aeropuerto y se quedó ahí sola y desorientada. Por fortuna encontró gente que le ayudara y con poco dinero en Turquía y sin hablar el idioma. Bueno, pero... Y le fue bien. No, pero ¿por qué se fue así? ¿No? Claro. ¿Por qué se fue así? Y le fue bien. Claro. Porque hay otras chicas que se van en internet y tienen un contacto por ahí, conocen a otra persona y bueno, ya tenemos todo el tema de trata de personas y el comercio que hay ahora con muchas chicas ingenuas que por internet creen en un turco vendedor de alfombras. Mágicas. Mágicas, que le va a llevar a un país lleno de historias y cuentos. Pero además Turquía con una historia de misoginia y de discriminación a la mujer terrible. Así es, así es. Sí, 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 así es. ¿Qué otra reflexión, Susi, te dejó del cuento? Este, ¿qué me queda esta reflexión? La solidaridad entre mujeres. Hermanas, tengo este problema, ayúdenme, ¿no? Y lo contrario de lo que yo te decía. Mira, yo creo que todas las mujeres tenemos experiencias en las que las mismas mujeres nos han discriminado, pero hay otras en las que la mujer se hace solidaria, hermana de las mujeres, para salir adelante, ¿no? Para remontar y cambiar estas historias, estos roles sociales que hemos vivido. Y como te decía en el programa anterior, no se trata de quién manda, de qué hora mande la mujer o de qué antes mandaba el hombre, no se trata de eso, sino de equilibrar la balanza. Claro, claro, claro. Y ahí la manera de equilibrarla, de que exista la igualdad, que es ese gran tema, cómo hacemos igualdad, es la igualdad en la relación entre hombres y mujeres, es cuando hablamos de derechos, de poder tener los mismos derechos, tanto hombres como mujeres, y establecer relaciones en ese sentido de igualdad. Aquí en el cuento, yo quiero contarles mi experiencia cuando yo empecé a narrar este cuento, como un director escénico me hizo una reflexión del final, porque en la tradición, con sus distintas aristas que el cuento tiene, sus distintas versiones que hay, que es un cuento de tradición oral, yo lo contaba cómo es, que los caballeros estos del caballo que llegan, que llaman las hermanas, salvan a la joven esposa. Y él me decía, bueno, tú eres feminista, ¿por qué tiene que llegar a salvarla a alguien? ¿Por qué no se puede salvar ella a sí misma? Y entonces yo le cambié el final, y es que le cambio la, le quito la espada y le cortamos la cabeza a barba azul, que puede sonar también un poco violento, pero la idea es cómo el final puede cambiarse. Y esta idea de que nuestros finales podemos cambiarlos. Claro, y el poder que podemos tener para poder hacer ese cambio como mujeres, transformar nuestra vida, si sabemos, tomamos conciencia que es una vida donde hay violencia, y teniendo siempre esta llave de la sabiduría. Esa es la importancia de esta llave, que es una llave incrustada con joyas, chiquita, que le permite darse cuenta de quién es barba azul, ahí están los cadáveres de las esposas. Entonces es una llave sabia, y nuestra voz sabia siempre va a estar adentro de nosotros y sabemos escucharla. Así es, bueno, creo que César se muere por hablar. César, que venga su palabra. Perdón, otra vez con las manos en las teclas. Bueno, antes que hablar yo, los que están viendo el programa, mandan muchos saludos y felicitaciones. Primero voy a mencionar a quienes están conectados. La técnica 26, también la 113, ahí está Manuel, la 101, en la 107 está Ricardo, la 110, mi amigo Sergio en la 22, Carlos en la 53, la 53, 56, 68, 85, Martín en la 92 y la técnica 85. Y los comentarios, dicen por acá la técnica 101, perdón. Qué buen tema para todos, la 56, interesante tema. Ricardo, el tema de la violencia de género es un tema muy importante, ya que en nuestro país hay mucho machismo y desigualdad de género. La técnica 101, estamos interesadísimos. La 56, brillante historia, pero qué curiosas son las mujeres. También pueden tener, también debe tener un buen mensaje. Así es. Buscamos, dice la 101, buscamos seguridad normalmente y Martín dice, ninguno de los dos géneros es más que otro, ambos, hombres y mujeres somos iguales, sólo hay que unificar el código de comunicación y participación familiar y social, ¿no es así? Por supuesto. Fíjate que en estos días, César y yo hemos tenido algunas pláticas sobre experiencias, le comentaba que todavía en esta época, estamos hablando siglo XXI, en donde se supone que han avanzado los derechos, todavía me encuentro hombres que no se dirigen a mí. Cuando yo, cuando hay un hombre cerca de mí, se dirigen al hombre. Aunque uno tenga opinión, aunque uno esté, sea cabeza de familia, etcétera, les cuesta mucho trabajo reconocer el papel de la mujer, reconocer a la mujer en general, ¿no? Y esto por supuesto que deriva en situaciones, no sólo de violencia física. Esto de ignorar a una mujer por ser mujer, es violencia. Claro, y además aquí hay una cosa muy importante, la violencia tiene, bueno, tenemos ya una ley, por fortuna, una ley general, que eso permitió al ser una ley general que fue impulsada por Marcela Lagarde, una feminista de gran trayectoria que ha hecho mucha teoría feminista, en la Cámara de Diputados la impulsó, y al ser ley general permitió que hubiera leyes en cada uno de los estados, y ahí está tipificada la violencia. Entonces es importante que veamos que tiene varias, la violencia tiene varias formas, puede haber violencia emocional, esto de que son las 7 y no has llegado, y son las 7 y 10 y no has llegado, que ahora está muy en el control del celular. O sea, muchas chicas que ahora están controladas por los novios desde el celular, y entonces tienen la, hasta les pagan luego 500 pesos de, los que les va bien en lana, a mejor no todos, porque a veces lo pagan ellas, 500 pesos de crédito para que esté libre celular y yo te llame, a la hora que yo te llame, tú estás. Entonces hay violencia emocional, violencia económica, violencia patrimonial, hablábamos la vez pasada, como todavía en los pueblos indígenas, las mujeres que siguen labrando la tierra, no tienen derecho a la tierra. Como muchas mujeres, como el marido es el proveedor, la casa está en nombre del marido, y no se toma y se valora todo el trabajo económico que ya hace en la casa, y en el momento de la separación se queda en la calle. Entonces, hay distintas formas de violencia, es importante que revisemos la ley y que sepamos que hay maneras distintas de ejercerla, y que la relación puede cambiar siempre y cuando haya derechos. Efectivamente, podemos ser iguales siempre y cuando haya igualdad en los derechos. Si los derechos no se están ejerciendo de manera igual, no hay igualdad. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, en concreto, no nada más desde la comunicación es importante, claro, tomémosla en cuenta, hay que dialogar, hay que promover el diálogo, nada más que también tenemos que ver los derechos y que esto se aplique. Qué interesante tema, pero ¿qué crees? Se nos está acabando el tiempo y nunca va a ser suficiente el tiempo para hablar sobre la mujer. ¿Tenemos más comentarios? Bueno, estos comentarios son míos y es que lo que escuché en el cuento, la narración, no sé, es bastante profundo, tiene muchos niveles de análisis, el primero de ellos que me gustaría a lo mejor adelantar es el carácter metafórico y simbólico de cada uno de los elementos que tiene. La idea que ahora quiero aportar para la discusión es sobre el castillo, lo que representa en términos patrimoniales y cómo los hombres hacen gala no de sus atributos personales, sino de sus atributos patrimoniales y que las mujeres acceden a los favores que le está pidiendo el hombre por su patrimonio y lo que eso significa respecto de la relación de poder de la mujer que no tiene frente al hombre que sí tiene y que le ofrece no lo que es, sino precisamente lo que puede hacer su poder económico. ¿Qué comentario, César? O sea, podemos pasarnos otra media hora hablando sobre de esto. Sí, yo nada más para concluir, porque es muy importante el comentario de César, yo he escuchado unas feministas españolas como decían que desde esta división que nos hacen cuando nacemos por la diferencia biológica vagina-pene, mujer-hombre-rosa-azul, lo que va sucediendo es que vamos entrando a leyes distintas en la sociedad y los hombres entran a la ley de la fuerza y del poder y las mujeres a la ley de la lisonja y del servicio. Entonces, siempre somos lindas, cordiales, al servicio de las personas y los hombres siempre están buscando la fuerza y el poder y desde esa fuerza y poder, claro, una fuerza es una manera de presentarse, tengo este gran coche, tengo esta cartera, tengo estas credenciales, tengo esta presencia de barbasulcas en los caballos. Gano tanto, te puedo, o sea, te puedo dar entre comillas tanto, y nosotras jugamos esos roles cuando no hemos cobrado conciencia de que tenemos que construir una sociedad diferente y en nuestras manos está. Más igualitaria. Por supuesto. Ena, muchas gracias. Seguimos pendientes, les debemos el cuento de Tarzana. Tarzana, queremos oír a Tarzana. Nos quedan dos sesiones. Todavía tenemos dos miércoles más de narraciones con Ena Carolina. ¿Ontoy? No estoy, no me veo, ¿dónde ando? No, este, perdón, este, ok, tenemos dos miércoles más con Ena Carolina aquí en Dejes TV en el mes de la mujer, no se la pierdan. Vamos a ver mujeres de Cuchitán el último miércoles de marzo y antes vamos a ver mujeres esposas de ferrocarrileros. Bueno, pues hoy, ahora sí, nos vamos, Dejes TV termina sus transmisiones del día de hoy. Vamos a reponerles el programa técnicamente, por ahí se los dejamos para que lo vean completito, Raga, Misitlali, y mañana desde tempranito, 10, 20 de la mañana, más programación para todos ustedes. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por estar con nosotros, que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias por ver el video.